Hola a todos y bienvenidos a otro de mis videos a unboxing y como pueden ver aquí les traigo la película de Jojo Rabbit en edición blu-ray que adquirí directamente en la tienda de walmart y aquí tiene un precio de 134 el que tiene aquí pegado pero realmente la película me costó tan sólo 26 pesos por ahí en un grupo de facebook vi que estaban pasando la voz de que varias películas que tenían a la venta en walmart las estaban bajando a ese precio a 26 entre otros títulos estaba la película de pixar la que se llama unidos y también la de aves de presa entre otros títulos pero yo solamente puede encontrar esta en el walmart de mi ciudad ya que la sección de películas de ese walmart el de donde aquí donde yo vivo pues ya prácticamente está vacío en fin aquí tenemos entonces esta película que está la portada aquí el costado yo yo rabbit es una edición sencilla de un disco aquí como pueden ver es un disco el blu-ray de la película más material extra y en cuanto a material extra pues es solamente ese que dice aquí que como podemos ver pues no es mucho aparentemente y por ahí les dejo la sinopsis en cuanto a idiomas pues viene en idioma en inglés español y francés y subtítulos también en inglés español español y francés vamos a abrirla esta película no la he visto sé que cuando se cuando se lanzó fue todo un éxito pero yo no he tenido oportunidad de verla hasta ahora si pensaba comprarla de hecho pensaba comprarlo por ahí en amazon pero por una u otra cosa no lo hice y hasta ahora la tengo aquí porque me enteré de este super precio prácticamente está regalada así que en cuanto me enteré de esta rebaja o de este descuento pues me fui rápido al walmart de mi ciudad para ver si alcanzaba esta película y los otros títulos que también tenían en descuento pero como les digo ya no ya no había ya no tenían de esas otras películas que también les habían bajado de precio lo abrimos y pues es una edición sencilla de un disco el disco es azul simple y pues como sabemos esta película es de fox pero ya es distribuida aquí en méxico por cine color muy bien entonces aquí sería una compra a ciegas muchos me han recomendado así que finalmente ya la tengo aquí y voy a por ahí abrirme un espacio un poco de tiempo para poder verla y disfrutar entonces esta película de la que muchos hablan una compra a ciegas que se añade la colección muy bien pues esto sería todo por este vídeo unboxing y hasta luego